Hola, hola amigos de YouTube, yo soy el Romántico de Guanajuato Junior y hoy les vengo a cantar una canción, Cada Mañana. Esta canción va dedicada principalmente para Yus González y espero que le guste y espero que esto siga bien. Cada mañana me levanto con solo soñando, despertando de que el cansancio y mi gran cruel realidad se muestra hoy, cada instante hoy, por eso hoy no vengo a decirte que te sigo queriendo mi niña, te amo mi bebé preciosa. Eres tú la niña que cada mañana me inspira, eres toda la que tengo mi niña, eres la preciosa que todo el día solo pienso en ti, mi linda niña, por eso quiero saber si tú me quieres igual que yo te quiero hoy, por eso quiero saber si tú eres hermosa como una princesa de diosa, por eso quiero que tú me vengas a decir que cada mañana te robas mi inspirar, cada mañana suspirar, recuerdo tu nombre y me elevo a los límites de adrenalina, que tengo tanta prisa por componerte otra canción, para poderte hacer una vez más canción, por eso quiero que tú te enteres mi niña, que eres la princesa de mis días, por eso te has convertido en todas mis mañanas, mi nuevo pensar, mi nuevo amanecer, por eso te quiero de verdad y no pienso en otra canción, por eso te vengo a componer cada mañanita en este gran amanecer, por eso princesa con el cantar de los pajarillos que te cantan amor, con amor te dictan esta canción, que te muestre todo mi amor, por eso quiero que tú tengas prisa, que vengas conmigo, no tengas demora, por eso quiero que tú, por eso quiero que cada mañana despertar, estés a mi lado, para hacer una vez más, por eso quiero saber, princesa, cada mañana te pienso mi niña, no pienso hacer nada por ti, solo le pido a Dios, que regreses mi niña, por eso quiero saber, si tú me quieres como ayer, por eso eres tú todo mi querer, todo lo que deseo, tu corazón mi mayor trofeo, por eso quiero que de dar lo tanto, cada mañana suspirando estoy, cada mañana pienso todo el tiempo en tu mirar, cada momento no puedo dejar de llorar, cada instante me llevas hasta el amanecer, llegando el alma hecha a pedazos, por verte otra vez, quiero darte mil regalos, para darte mi amor sincero, un sincero amor, que cada mañana quiero mostrarte, hasta levantarte, con tu desayuno aparte, por eso quiero decirte, esa princesa, te llevo los trastes, también te llevo a la cama, tu desayuno y comida, no quiero que hagas nada, por eso yo soy hombre para ti, chiquita, yo sé hacer de comer, también sé lavar, planchar, y también se entender, limpiar mi cuarto, es lo que hago, para que tú seas, mi amor predilecto, princesa, cada mañana me elevó, la inspiración hasta la luna, mirando el sol y el lindo amanecer, con el cantar, de estos pajarillos, que suenan con alegría, cantándote a ti, amor mi niña, por eso quiero que tú veas, princesa, que me elevas hasta la cabeza, tu nombre me destreza, gran inspiración de cabeza, por eso quiero saber, mi niña, si tú me amas como ayer, que cada mañana pienso en ti, solo en ti mujer, por eso quiero que tú sepas, que yo te quiero, te amo, mi niña, princesa, mi linda, hermosa, mi linda reina, quiero que sepas, tanto, lo que te compongo, cada rato, por eso en una libreta, no dejo de escribir, por eso, te amo, de verdad, todo mi querer, eres tú, por eso, quiero que tú me digas, mi amor, si tú me amas, corazón, porque cada mañana, me inspiro, por ti corazón, por eso, cada mañana, quiero levantarte esto, para que sepas, cuánto yo te quiero, y eres tú, mi lindo corazón, por eso, cada mañana, eres tú, mi niña, cada inspiración, eres motivo, mi niña, tengo el talento, mi inspiración, el motivo, eres tú, por la cual razón, compongo, mil rolitas, para ti, por eso, quiero que tú, vengas conmigo, quiero que seas, mi amor, sincero, vente conmigo, que yo te quiero, tanto, no me digas, que no te lo ruego, tanto, por eso, le pido a Dios, que vuelvas pronto, que me digas, que me amas, más que ayer, ni que hoy, por eso, que digo, honesta canción, que cada mañana, es inspiración, es por ti, no más, por eso, quiero que sepas, que me elevas, tanto la inspiración, y mi mente, por eso, quiero saber, cada mañana, le pido a Dios, volver, y regresar contigo, y regresar contigo, cada mañana, es mi sueño, regresar contigo, cada mañana, no dejo de pensar, cuánto te quiero, cada día más, por eso, te quiero, tanto, de verdad, por eso, te levo, mi linda princesa, mi corazón, eres tú, su dueña, bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, yo soy el romántico, de Guanajuato Junior, y esta canción, va para Yus González, espero que te guste, hermosa, te amo, hasta la próxima, amigos de YouTube, saludos, para Cristian y Pedro, para Pedro Mayor, el albañil, checo, Jasi Lavandes Bombardera, el infantil Moncada, el Hércules, y del señor Calimán, y saludos, para todos, los, todos los plebes, de Salvatierra, también, de Tarimoro, y para los traileros, de la, de Cacalote, también, saludos, muy especiales, para la paradería de Nico, que está al 100, espero que les guste, este gran video, amigos de YouTube, no se olviden suscribirse, activar la campanita, darle, suscribirse, en el romántico, de Guanajuato Junior, Romero Maña, espero que les guste, y por favor, las luminarias, y por favor, Gracias.